del orden del día que ha sido presentado. Estimados colegas, en días anteriores el Ecuador otra vez enfrenta la vergüenza de tener funcionarios de los más altos cargos de la República metidos en probables casos de corrupción. Conversando con los colegas, tenemos las firmas necesarias para ir al juicio político en contra de la señora vicepresidenta de la República. Este procedimiento implicará la presentación del Ibelo acompañando el anuncio de pruebas necesarios para garantizar el debido proceso, la defensa necesaria para la señora vicepresidenta. El CAL tendrá que aprobarlo como lo hizo con el segundo juicio político que fue presentado en contra del señor Jorge Glass, ahora preso. Y tendrá que pasarse esta documentación a la Corte Constitucional. Corte Constitucional que por el momento no se encuentra en funcionamiento. Creo entonces que es importante, presidenta y colegas, exigirle a la vicepresidenta de la República su renuncia como un acto de delicadeza con la República del Ecuador para ahorrarnos la vergüenza de tener que llevarle a un juicio político en donde con las pruebas que han sido sustentadas en los días anteriores con certeza será destituida. Ese es el texto de la resolución, señora presidenta, el cual deberá ser publicado en los diarios de mayor alcance de la República del Ecuador. Muchas gracias.